A labor de inteligencia, el Departamento de Investigación Criminal de la Policía ha logrado la detención y desarticulación de la banda denominada Los Topos del Cobre. Ellos se dedicaban a sustraer precisamente cables de cobre. Estaba integrada por siete delincuentes que extraían címetros de cobre, tras haber, hacer una serie de orificios en la calle, esto en el distrito del Agustino. Ellos robaban este elemento para venderlo a 30 soles el kilo. ¡Gracias!